Preso individuo por grabar a su hijastra desnuda en el baño. El pasado 9 de marzo del 2022, en horas de la tarde y en el Tribunal Municipal de Mayagüez, el agente Luis Santana ha escrito a la Unidad de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez en unión al fiscal Andrés Fernández, radicaron cargos criminales contra Carlos Caravaggio Méndez, de 50 años y residente en Añasco, por violación al artículo 168 Grabación ilegal de imágenes, contra su hijastra de 35 años de edad. Luego de que la jueza María del Pilar Vázquez evaluara las pruebas, hizo determinación de causa para arresto imponiéndole una fianza de $200,000, la cual el acusado no prestó, por lo que fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce, hasta la vista preliminar, la cual quedó pautada para el 24 de marzo del 2022. Según el informe preliminar, en el mes de octubre del 2021, mientras la hija menor del señor Caravaggio se encontraba en la escuela, observando fotos en el teléfono celular de su padre, se percató de un video donde ve a su hermana mayor, desnuda en el baño de la residencia del acusado, hechos ocurridos en el pueblo de Añasco. El teléfono celular fue analizado por la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía, donde se logró extraer evidencia sobre el delito imputado.